Entonces, para iniciarnos al fabuloso mundo de las funciones en ensamblador, vamos a tener este ejemplo, que lo denominé ejemplo fácil. Así se llama la función. Cristian, ¿nada de lo que está en esta función te debería parecer raro? Si ves que tiene cosillas extrañas. ¿Qué me decís? No, todo lo hago en orden. ¿Verdad? Todo pinta bien, todo tiene buena cara. Entonces, estos son los argumentos. Esto es una variable interna que se define en el proceso, en la función. Esta es la operación que se va a ejecutar con los argumentos y esto es lo que se va a retornar. Aquí hice un mapeo que es la variable E va a estar asignada a $S0. La vamos a utilizar en $S0. Y vamos a ver... Esto, el concepto 1, de este ejemplo. Concepto 1. Argumentos Argumentos se pasan en los registros $A. Argumentos se pasan en los registros $A. Cristian, ¿en vez de que la función recibe cuatro argumentos? Sí, profe. Para pasar el argumento, el primer argumento, usted va a copiar el valor en el registro $A0. Para pasar el segundo argumento, usted va a pasar el valor, lo va a copiar en el registro $A1. Para pasar el tercer argumento, lo vas a copiar en $A2 y el cuarto en $A3. Tienes literalmente que copiarlo. De hecho, vamos, ahorita expandimos un poquito más este ejemplito para hacerlo de manera más completa. ¿Ves que retornamos el valor de E, estimado Cristian? Sí, profe. Copiamos el valor que obtuvimos en esta operación en el registro $V0. Y así es como se copia. Entonces, estos son los primeros conceptos que vamos a tener en el ejemplo. Para ya pasar este ejemplo a ensamblador, vamos a agregarle una pequeña modificación para hacer el ejemplo de una manera más completa, que sea mejor ejemplo. Vamos a tener por aquí abajo void main. Vamos a tener int x Va a ser igual a 4 Int y va a ser igual a Ejemplo fácil 1, 2, 3, 4 Punto y coma Y es igual a X más Y Punto y coma ¿Se entiende esta nueva modificación, Cristian? ¿Me explico? Sí, profe. De acuerdo. De aquí voy a dar información adicional. Vean de que aquí yo dije que E va a estar en dólares de cero. Aquí X también va a estar en dólares de cero y Y va a estar en dólares de cero. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a pasar a ensamblador son estos dos códigos. Vamos a ver cómo estos dos códigos están relacionados. Vamos a ver cómo el main llamamos ejemplo fácil, ejecuta ejemplo fácil, volvemos al main. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!